El Club Alebrijes de Oaxaca se mantiene en los primeros puestos del ascenso MX después de 8 jornadas de la apertura 2016. Y es que aún con la derrota de 2 goles por 1 ante el Tampico Madero, los dirigidos por Mario García no salen de los primeros 3 lugares de la general, bajando una sola posición ahora como sublider de la competencia con 16 unidades, una por debajo de Mineros de Zacatecas. En cuanto a ofensiva, el club oaxaqueño ha sabido dosificar los goles en sus 8 encuentros, y después de 8 duelos disputados, Alebrijes ha anotado en 14 oportunidades. Por su parte, la escuadra de la verde antequera ha sido una de las menos goleadas durante la primera mitad de temporada. El marco que resguarda Lucero Álvarez únicamente ha sido doradado en 7 ocasiones, siendo el segundo menos goleado junto con Coras y Dorados. Su referente en el ataque es Oscar La Serpiente Fernández, quien ha disputado todas las jornadas como titular y en 703 minutos jugados ha anotado 5 veces. Alebrijes de Oaxaca se alista para recibir en el Estadio Tecnológico a Lobos Boab, escuadra que marcha en el noveno puesto con 12 puntos. El duelo de la fecha 9 está programado para este sábado en punto de las 7 de la noche. Con imágenes de Abad Nucrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.